El futuro ha firmado más de 100 convenios de cooperación con distintas universidades alrededor del mundo. Estos convenios tienen distintas modalidades, las cuales pueden venir de una beca del 100% hasta un descuento del 10% sobre el valor de la matrícula. Para recibir estos beneficios, debes aplicar al programa Crédito Beca, ser seleccionado y además hacer uso de la financiación.